Cuando Jesús va a la muerte Junto al Señor estás tú Lloran tus ojos de madre Lloran mirando a la cruz Pero tú, junto a la cruz Olvidas el dolor Y nos das en tu mirar La fuerza del amor Virgen que sufres y lloras Junto a la cruz tu dolor Dime si ves a los hombres O solo ves al Señor Pero tú, junto a la cruz Olvidas el dolor Y nos das en tu mirar La fuerza del amor Ves el dolor de los hombres Hombres clavados en cruz Hombres que miran al cielo Hombres sedientos de luz Pero tú, junto a la cruz Olvidas el dolor Y nos das en tu mirar La fuerza del amor Ves esta tierra gastada En una lucha sin fin Ves a los hombres que pasan Sin ilusión de vivir Pero tú, junto a la cruz Pero tú, junto a la cruz Olvidas el dolor Y nos das en tu mirar La fuerza del amor Virgen que sufres y lloras Junto a la cruz tu dolor Sufres por ver a los hombres No porque muere el Señor Pero tú, junto a la cruz Pero tú, junto a la cruz Olvidas el dolor Y nos das en tu mirar La fuerza del amor Pero tú, junto a la cruz Pero tú, junto a la cruz Olvidas el dolor Y nos das en tu mirar La fuerza del amor En el corazón Segundo El dolor Gracias.